Me dijo que te cuidara mucho, se preocupa por ti y es normal, te ve como una hermana. Claro, yo haría lo mismo si alguien invitara a salir a Marisol, aunque no hay nadie, pero no es el caso. Moni, ¿te has molestado? ¿Porque intentaste besarme? No. ¿Fui muy rápido? Sí, sí. ¿Te puedo invitar a salir otra vez? Prometo no volver a pedir el carro prestado ni ponerme esta camisa. Ay, Carlos, por favor, dame un poco de tiempo. Perfecto, perfecto, perfecto. Soy tolerante y un hombre paciente. Tres, dos, uno, habla. Era una droga. Vamos, te llevo a tu casa. Ah, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál? El carro no arranca. El carro no arranca. Pequeño problema, ¿no? Pequeñito. Bueno, siendo así, no queda otra cosa que hacer que... Carlos, mejor, ¿por qué no llamamos una grúa? No, grúa no. Carlos Chacón te dijo que te deja en tu casa y en tu casa te va a dejar. Además no tengo plata por una grúa. ¿Para? No, siga, 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 siga. Mira, Carlos. Discúlpame, pero estamos a hacer dos cuadras en lo mismo. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Súbete, eres una señorita y yo puedo con el carro solo. Esto yo lo puedo hacer. No, 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 no. Entiéndelo, Carlos. Yo lo puedo hacer. Yo también puedo hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Empuja. No, Mónica. ¡Empuja! Dios, me encanta esta mujer. Vamos, ¿sí? ¿Qué has hecho? Ay, lo siento. Tranquila, tranquila. ¿Tú sabes cuánto costaban esas dulceras? Bueno. ¿No quieren jugar monopolio? Me parece bien, me parece bien. Este, no se preocupe, señora, que yo le voy a pagar. Con el miserable sueldo que ganas, lo dudo mucho. Sin ofender, señora. Tú eres el que menos tiene que hablar acá. Es tu culpa si no hubieras traído a esta arrimada a vivir a la casa de mi hija. Esto no hubiera pasado. Yo no soy ninguna arrimada, señora. Tanto lío por unas dulceras. Encima, feas. No te permito que hables así de las dulceras que me dejó mi madre. Mi madre tenía un gusto refinadísimo. ¡Qué pena que ese gusto no lo hubiera heredado mi hija! No necesitamos a los hombres, Mari. Para nada. Somos mujeres independientes. Y así nos quedamos. Además. Además. ¿Qué te iba a decir? Ay, no sé, pero salud por eso. Creo que se me está trepando el trabajo. Hay unas piernas de pollo. No, tonta. Cabece pollo. Eso también. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tú eres mi mejor amiga. No, no. ¿Qué amiga? No. Tú eres mi hermana. Sí. Mi hermana. Creo que alguien está borracha. En cambio. Esa, Mónica. Esa. No es mi amiga. No. Es una malvada. Que me arrebató a tu hermano. Sí. Sí. Si me tuviese al frente, Mari. Me haría, pero un golpe. Y me rompería. Los dientes. Salud. Creo que he creado un monstruo. Oye, la juega, ¿cómo haremos otra? Eres para el dato. Un monopolio, habría arreglado. Ah, con eso. Yo sé que quería tu fácil, pero lo gozaste todo. Claro. Muy bonito, ¿no? Ustedes conversando. Limpiecitos, ¿no? Abusivos. Todavía rompen y una tiene que estar limpiando. ¿Qué seré? ¿La empleada, qué? Bueno, sí soy, pero de la señora Inés. Y no de ustedes. Así que les quede muy claro. Se nota bien que es su empleada. Tú cállate. Cómo lamento el día que mi hija te eligió a ti. Y no al doctor Mendoza. Ese sí que es un profesional, un buen partido. Ahora estuvieras casada con el mejor cirujano plástico del país. Mira que necesita un cirujano plástico. Es usted, no meche. Cómo se sabe. Y se nota. Y se ve que no tienes gusto. ¿Por qué nada más mirarte lo chavacano que eres? Mire, yo no le voy a permitir que me insulten en mi propia casa. ¡Deténgase! Sí, en tu propia casa. Y vas a decir ahora delante de tus invitados. Invitado Ernesto. Eso lo acepto. Pero no delante de este par de indigentes. Lorenzo, Wendy. Por favor, vayan a su cuarto. Sí, es lo mejor. Vamos, Wendley. Jimenita, ¿puedes llevar a Ernesto un momentito afuera? Sí, hijita. Vayan. Porque no es bueno que tu enamorado esté escuchando cosas de la familia. ¿Enamorado? Anda, anda afuera con tu enamorado. Sí, vamos, apúrense, apúrense. ¿Cómo lamento el día que te casaste con mi hija? ¡Escúcheme, señora! ¿Qué? No escucho nada. Encima es sorda. ¡Gorda! ¡Me está diciendo gorda! ¡Gorda y sorda! ¿Qué? ¡Ya no la faltó! ¡Un momentito! ¡No le permito que se meta con mi señora! ¡Ella no está gorda! ¿Y tú qué te metes? ¡No me mires con esos ojos! ¡Ay, se meta! ¡Un momento! ¡Shh! ¡Tú no te metas tampoco! ¡Yo me defiendo sola! ¡Ja! ¿Qué se defiende sola? ¿Qué crees que no puedo contigo? ¡Necesitas policía! ¡No me pongas con esos ojos! ¿Qué cosa? No sé por qué mi papá y mi abuelita se forman así. Normalmente no son así. ¿Sabes qué? Yo creo que tu abuelita no pasa a tu hermano, ¿no? No es mi hermano. Bueno, aún no sabemos si es mi hermano en realidad. Aguanta, aguanta. No entiendo. Yo tampoco entiendo, pero hace un par de semanas mi familia está un poco loca. ¿Me pareció o tu mamá dijo que éramos enamorados? No te pareció. Sí dijo eso. Porque tú no le has dicho nada en... No, no, no. Yo le he dicho que tú y yo somos amigos, ¿no? Claro. Porque eso es lo que somos, ¿no? Sí, claro. Solo amigos. Claro. Pero... Pero... No, sí. No.